En conferencia de prensa, Joel Raffo declaró que no habrán más refuerzos para Cristal. En conferencia de prensa, Joel Raffo declaró que no habrán más refuerzos para Cristal. Para más adelante y para poder utilizarlos de manera consciente, de manera estratégica, a lo largo del año, cuando sea requerido, sea necesario. En esta conferencia de prensa, queda claro que no habrán más refuerzos por ahora al menos hasta mediados de año. Joel Raffo también fue consultado por los amistosos para poner al equipo en las mejores condiciones posibles para el inicio de temporada. Con respecto a los amistosos, muy breve nomás. Después de la tarde celeste, tenemos dos semanas para el inicio del campeonato, o sea que tendríamos realmente un fin de semana para poder aprovecharlo con algún partido amistoso. De hecho, como el partido que teníamos programado internacional la segunda semana de enero, ya no es posible, como muchos se han podido haber enterado y recién nos hemos enterado de la noticia ayer en la noche. Recién estamos viendo otras alternativas, estamos apuntando a tener un partido internacional, es decir, fuera de Perú, ese fin de semana del 18, 19, 20, 21 de enero. Pero como acaba de pasar todo esto tan rápido, estamos replanteando y seguramente en los próximos días tendremos novedades concretas para poder compartir con ustedes. Los jugadores también brindaron algunas palabras para la hinchada celeste. Bueno, para mí es un honor poder ser parte de este equipo, que me elijan, que quieran que esté, eso es fundamental para mí. Y bueno, la presión es constante, es diaria, es saber de que estás en un equipo, en un club que te exige estar siempre en lo más alto, dar siempre lo mejor de vos. Así que, bueno, estoy preparado para eso. He tenido la posibilidad de hablar con Piki en principio, fue de los primeros en contactarme y me habló muy bien de toda su gente, de lo que es esta institución y bueno, y con Yoshi lo mismo. Una vez que tuve la posibilidad de ya saber que yo iba a ir para acá, me comuniqué con él y bueno, me alentó a poder estar acá lo antes posible. Mas quiero decir que estoy muy feliz, muy motivado de vestir esta camisa y ahora trabajar para a gente conquistar los objetivos del club en esta temporada. Lo que me motivó a venir al Esporte Cristal es que es un club que va a pegar por título y es un time bastante conocido ya en Brasil, un club de bastante tradición, es eso que me motivó. Normalmente yo juego de volante un poco más defensivo mesmo, con una buena salida de bola, marcación, pero si necesitar también de un segundo volante, un volante más defensivo, consigo hacer bien también. Estoy muy contento de estar y vestir esta camiseta de una de las más grandes de Perú, así que bueno, motivado y con ganas de ya empezar a jugar. Sí, bueno, soy el que más tiempo llevo acá en el club y la verdad que muy contento, los compañeros me han recibido de la mejor manera y bueno, disfrutando estos días para ya poder empezar el torneo. Después de la conferencia queda claro que ya no habrán más refuerzos para Cristal y que buscarán rival para jugar un amistoso, antes del inicio de la temporada. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte al canal.